Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pinta tiene el festival? ¿Bien o...? ¿Lo vais a tomar con calma o ya vais ya endemoniados hasta el final del... Me imagino que la segunda opción. En cualquier caso, supongo que en esto de los festivales las canciones de las bandas, normalmente como que algunas acompañan a lo largo de las fiestas y de los romances y de las historias que ocurren mayormente cuando se pone el sol. Bueno, os dejamos esta por si os pudieras eluir, en el mejor de los casos, para hacer el amor. Se llama Besos y animales. ¡Salgamos del hotel como lagartija! ¡Salgamos de este fuego que nos extermina! ¡Salgamos del hotel como lagartija! ¡Salgamos del hotel como lagartija! Los tigres ya lo habrán probado Todo lo que me da ya Precaución, precaución, porque voy llegando Vestido para la pasión Atención, atención, como Marlon Brando Grichando de tanta emoción Voy de dos, voy de dos, voy de dos mil pasos Pasado de la línea de la confusión Acabó, acabó lo de hacer y de cansar Ahora son los tigres a Dios vuelan Besos y animales 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 Por favor Esos días ni más Me vas haciendo tritas con tanta pasión Esos días ni más Dar y meterlo siempre por la nutrición Esos días ni más Dar y meterlo siempre por la nutrición Esos días ni más Dar y meterlo siempre por la nutrición Esos días ni más Dar y meterlo siempre por la nutrición Esos días ni más Dar y meterlo siempre por la nutrición Esos días ni más Este mundo como la nutrición Lo que queda entre los dos Esos días ni más Esos días ni más Dar y meterlo siempre por la nutrición 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 Y la falta de limón Dar y meterlo siempre por la nutrición Dar y meterlo siempre por la nutrición